Mi nombre es Javier Rojas, yo soy el coordinador de las oficinas regionales en Fundación ProMendoza y estas oficinas están en los distintos oasis de la provincia, tanto en San Martín, en San Rafael y en el Valle de Uco. En San Martín abarcan los cinco departamentos del Este, en el Sur está General Bearma, Largüe y San Rafael y en el Valle de Uco, Tunullán, Tupungato y San Carlos. Estas oficinas puntualmente lo que hacen es acercar todos los servicios de la Fundación en las distintas empresas y cada oasis tiene distintas empresas y sectores a los cuales tenemos que atender. Metal Mecánica, Servicios, Vitivinícolas, distintos tipos de empresas a los cuales tenemos que darle a medida las herramientas que necesitan para exportar. Junto a esto, las oficinas regionales realizan visitas periódicas a estas empresas con el fin de poder acercar estas herramientas a las cuales nosotros vamos desarrollando directamente a medida del empresario de lo que necesita. Así vamos armando nuestra base de datos y nuestro distinto trabajo en los diferentes sectores productivos que tienen los oasis. También, desde las oficinas regionales, trabajamos en el desarrollo y la capacitación de nuestros empresarios con la idea de transformar productores en empresarios exportadores. Esta distancia que existe entre productor y empresario exportador se va agrandando, por lo tanto nosotros tenemos que acortar esa brecha y lograr por medio de capacitaciones y de otras herramientas que entiendan de que es una salida más para su producto el poder colocarlo en el exterior. Este trabajo se realiza en total comunicación y en red con la CED central. Nosotros somos parte del equipo que trabajamos en el territorio, pero con un soporte de todos desde CED central. Es así como podemos desarrollar los distintos tipos de herramientas que nosotros trabajamos directamente en el empresariado mendocino. Bueno, a todo el empresariado mendocino que no se encuentra en la órbita de la CED central y en los distintos oasis que nombré, se pueden acercar directamente a recibir la información de todas las herramientas con las que cuenta la fundación. Y así poder visitarlos y poder acercarnos más y ellos colocar su producto en el exterior, que es lo que hoy les puede dar un beneficio extra a su trabajo. Gracias. 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 Gracias.